Tú eres la vergüenza en mis ojos Que lloran tras la bolsa de cartón Te miro en la tele y me da gozo Irle a un equipo tan maletón Apago el wifi en cada encuentro Pues siempre me bulean en la red Prefiero no mirar ni estar oyendo Que la cruz azuleaste otra vez Como quisiera Que campeonarás Que las finales jamás se hubieran perdido nunca Y estar rifándonos Dolor eterno Inconsolable Tarde o temprano En el ascenso Ahí estaré Mirándolos Yo he sufrido tanto con tus juegos Tanto que olvidé que fui feliz Y aunque no abandono apoyo y rezo No sé qué puedo hacer yo más por ti Oscura salación se está viviendo Maldita salación que se hace vieja Tú eres el dolor del cual yo tengo El más triste recuerdo en el azteca Como quisiera Como quisiera Que campeonarás Que las finales jamás se hubieran perdido nunca Y estar rifándonos Y estar rifándonos Dolor eterno Inconsolable Tarde o temprano En el ascenso Ahí estaré Mirándolos Luzas Piensa La 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 Luzas ¡Gracias!